Se inició el 2020 con cambios en los cargos de confianza de algunas entidades gubernamentales. El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, decidió retirar la confianza de dos de los funcionarios que ocupaban el cargo por designación de su antecesor, Vladimir Cerrón. La gerencia general asume el cargo, quien fue hace unas horas atrás el gerente de Desarrollo Social, Ricardo Ontiveros, dejando el cargo, Wider Herrera. Gracias. La asesoría legal del gobierno regional de Junín recae en la abogada Silvia Carmen Tixeguamán, reemplazando a la abogada Mercedes Carrión. Adicional a ello, se colocó a Hernán Condori Machado en la Dirección Regional de Salud, sustituyendo a Coco Contreras y en la Dirección del Hospital de Enfermedades Tropicales Julio de Marendicaro a Junior Rodríguez Recuay. Mientras que en la Municipalidad Provincial de Huancayo se retiró la confianza de la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social, Alicia Enríquez Félix, luego de la reversión de más de 288 mil soles, de un total de 1 millón 585 mil 184 soles, a las arcas del Estado Central al no realizar la compra de los productos del programa Vaso de Leche, recayendo este cargo a Luis Chumbe Ramos. El gerente ha puesto, no, ha renunciado irrevocablemente a este cargo y nosotros hemos creído dejar la encargatura de la gerencia municipal al señor Jimmy Tanicella, gerente de presupuesto. Todavía no hemos tomado la decisión, en estos días seguramente vamos a conocer a la opinión pública la decisión que se tome. Bien, estamos en evaluación, se ha cambiado ya a gerente de Desarrollo Social y estamos evaluando algunas otras gerencias más. Por su lado, Jacqueline Flores renunció al cargo de gerente municipal de Huancayo, quien no estuvo en el cargo ni tres meses. Ahora quien asume la encargatura es el administrador Jimmy Tenicella. En el distrito del Tambo se cambió al gerente municipal Julio Roncal por Mario Lazo, este último fue gerente municipal en Huancayo por menos de cinco días. Asimismo, el alcalde anunció que existirán otros cambios en el transcurso de los días. En el Tambo y la autocrítica tenemos que hacer algunos ajustes. Por lo pronto lo que puedo informar es que acabamos de emitir la resolución de designación del nuevo gerente municipal. El nuevo gerente municipal va a ser el conocido municipalista, técnico, especialista en gestión municipal, que es el señor Mario, el abogado Mario Lazo. Entonces, él va a trabajar con nosotros en este año. Y con él nos reunimos mañana para definir los cuadros de los gerentes y subgerentes. De acuerdo a ley, quien propone a los gerentes y demás subgerentes de área es el gerente municipal. Así que, si es que estamos designando una persona técnica con condiciones y cualidades como el señor que he mencionado, el día lunes debemos anunciar ya el cuadro completo de gerentes y subgerentes que van a o ser ratificados o que van a ser designados como nuevos en cada uno de ellos. En el distrito chilquense se cambió al gerente municipal Luis Tolórzano por Miguel Chamorro Torres, quien fuese gerente de desarrollo social tal y como lo anunció Cadena Televisión días atrás. Se entiende de que la designación de los funcionarios son cargos de confianza, ¿cierto? Y están sujetos, yo he hablado personalmente con todos ellos, que están sujetos a constante evaluación, permanente evaluación de su desempeño. La designación es una estrictamente cargo de confianza que el alcalde es el único encargado en poder convocarte a esta función. Y sin duda entendemos que es el reconocimiento a la labor a lo largo del año 2019 en la gerencia de servicios públicos. Una gerencia bien álgida y que lo hemos puesto ganas, voluntad y pasión. Y en esta nueva designación, que naturalmente ya es el engranaje completo de mirar la gestión administrativa de la municipalidad y desde el labor administrativo, sin duda daré lo mejor que pueda, lo mejor de mí y lo único que he aprendido a lo largo de mis 12 años por el paso por la gestión municipal es brindar mi servicio con mucha vocación, con mucho esmero. Conversar con cada uno de los gerentes para poder articular y que tengamos un mismo mensaje, un mismo idioma que el alcalde nos ha puesto naturalmente, que está plasmado en su plan de gobierno y algunas acciones de programas que el distrito lo requiere. En la provincia de Tarma también se hicieron cambios. En la gerencia municipal, quien estuvo a cargo fue Rosario Paz y ahora quien asume el cargo es César Florentino Muñico Vinches.